Hola a todos, bienvenidos a todos a nuestro canal Novedades con los Sentidos. Por aquí Alberto Vidente con todos ustedes. Los invito a que vayan y se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para todos los directos que hacemos a diario de Tarot Videncia en nuestro canal. En el día de hoy vamos a hablar del eclipse total del Sol. Este eclipse es un fenómeno que ocurre cada tanto, no es un eclipse, es un eclipse que irradia mucha energía y generalmente es muy habitual que pase cada ciertos tiempos, no es muy a menudo para que ustedes me entiendan. Lo que vamos a hablar es lo siguiente, el eclipse total del Sol se va a realizar mañana 14 de diciembre del 2020, es un eclipse que irradia mucha energía y cambia todo lo que es el sistema energético de personas, tanto animales como también de repente a las plantas, porque es energía. Lo que vamos a contarles son tips y cosas que son muy importantes para que ustedes tengan en cuenta para el día de mañana. Primero que todo, el eclipse total es ideal para ordenar emociones y aliviar el cuerpo. Siempre es bueno es mirarlo, abrir los brazos y pedir al eclipse y que cambies las energías, pedir al universo y al eclipse. Hay que disfrutarlo en paz, en silencio y tranquilidad. Es muy bueno para aprovechar, para proteger el hogar, pídanle para la protección al hogar, pídanle para las emociones, para la salud, etcétera, etcétera. Otra cosa que es muy importante. Por el día de mañana estaría bueno que no usen ropa oscura. Sí estaría bueno que usen ropa blanca, amarilla o dorada. O bueno, algún color claro. ¿Por qué no usar ropa oscura? Porque esto cierra el campo magnético a nuestras energías. Es decir, siempre tenemos que usar colores claros. ¿El eclipse para qué sirve? Para que irraye la energía, para pedirle el amor, dinero, salud, abundancia y prosperidad. ¿Cómo lo hacemos? En el momento del eclipse tenemos que estar parados con brazos abiertos y pedirle afirmaciones a las energías y al eclipse. Por ejemplo, quiero fulano de tal en el amor, quiero el amor de fulano de tal, quiero que la economía me vaya bien, quiero que me cuide mi casa, quiero que la salud me proteja. ¿Van entendiendo? Siempre con brazos abiertos, mirándose el eclipse y afirmando. También está muy bueno para cargar, a ver, los amuletos, tanto cadenitas, medallitas, está muy bueno también para cargar energías, para traerlos, las piedras, las piedras también, está muy bueno para traerlos y cargarlos el día del eclipse. Es ideal que todos los amuletos que hemos nombrado, antes lo laven con agua y sal y en el momento del eclipse mostrárselo al eclipse, ofrecérselo e irradie las energías del eclipse hacia ese objeto. En las casas, negocios, lo ideal es poner mantras o sonidos espectaculares, sonidos de mantra para tranquilizar el ambiente. Y bueno, pero sí está muy bueno para que todo vaya en calma. Les cuento que las energías del eclipse son excelentes, son muy fuertes y realmente renuevan toda la energía. Por aquí le habla Alberto Vidente. Os invito a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!